Nunca he pensado si voy a perder Si por buscarte te vas a esconder Que tu estrategia sea disimular Me pone en duda si te puedo amar Yo he imaginado que te puedo ver Me he ilusionado con que pueda ser Esa persona que te sabe amar Enamorame Ay, bésame Hay que pensar Lo que podría pasar Yo te prometo te voy a esperar Te tengo presente en mi mente Y yo pienso en cuando lo hacíamos Dale, vámonos Solo tú y yo Cómo te miraba sin entenderte Cómo te buscaba sin encontrarte Cómo anhelaba poder tenerte Ya no queda nada Por favor, vuelve Quiero a nadie más Quiero a nadie más Solo contigo me siento vivo Solo a tu lado Yo me siento amado Y es que es difícil poder saber Si todo va a ser como lo era ayer Si lo intentamos Sin preocuparnos Dame tu mano Y solo Enamorame Solo bésame Ay, bésame Solo escúchame No hay que pensar No hay que pensar Lo que podría pasar Lo que podría pasar Enamorame Solo bésame Ay, bésame Yo te quiero ver No hay que pensar Lo que podría pasar 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 Lo que podría pasar